Música Cada día en el colegio generamos muchos residuos en los almuerzos, en clase, en el comedor y ahora tenemos en el colegio unas islas de reciclaje. Es un cubo donde se tiran los residuos y después va al cubo marrón y después al compostador. Genial, lo echamos ahora entonces. Con estos restos de comida lo que haremos será echarlos al compostador y este compost eran restos de macarrones, lentejas, trocitos de bocadillo, pieles de mandarina y ahora se ha transformado en tierra. Antes eran los restos de comida. ¿Vosotros sabíais que esto podía pasar? Bueno, antes no, pero ahora que nos hemos dado cuenta y ya sabemos cómo es. Y os gusta hacer esto en el colegio. Lo que vamos a hacer es utilizarla para plantar una planta. Lo importante es pensar de qué manera podemos hacer menos basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!